Mi nombre es Damián Berseniasi, soy médico y dirijo el Instituto de Salud Socioambiental en la Universidad de Rosario en Argentina. Generar un proceso que subvencione pesticidas, antibióticos y la importación de alimento para ganado es estar subvencionando la contaminación del agua y de los alimentos que finalmente ponemos en nuestra mesa. Por eso apoyamos la iniciativa para frenar la subvención de los pesticidas, los antibióticos y el alimento para ganado en Suiza.